Ya se viene este fin de semana el tercer encuentro cervecero del Bajío aquí en León. Felipe Pérez, uno de los organizadores que siempre viene a invitarnos y a darnos información sobre estos eventos. Se encuentra con nosotros, acompañado, preséntanos a tus invitados y acompañantes. Pues bueno, primero Gerardo Gómez, que es productor. ¿Tú has venido Gerardo? Es la segunda vez que estoy aquí con ustedes promocionando los eventos. No es que no traías barro, sino no me acuerdo. Sabes que sí, decimos la sobreviviente. Muy bien, tú eres de Cerveza Libertad. Cerveza Libertad, uno de los patrocinadores y Carlos Trujillo. Que también has estado acá, Carlos. Sí, ya he tenido la oportunidad de visitarnos. ¿Tú también produces cerveza? Sí, Sierra de Lobos. Vamos a estar ahí en el encuentro cervecero estrenando. Entonces, dos cervezas de bionesas. Sí. Esta sí no había escuchado, ni la había probado. Pues como le comentaba, la vamos a estrenar. Muy bien. Sí, en el encuentro. ¿No hay mucha competencia entre los productores de cerveza? ¿Se lleva bien entre todos? Mira, el mercado es muy grande. Sí. La verdad es que vamos creciendo. Hay una hermandad aquí en Leo. Todos nos llevamos muy bien. Felipe, ¿qué novedades trae el tercer encuentro? Pues bueno, una novedad es que traemos, pues bueno, que cada vez vamos creciendo. Vamos aumentando mejor en la organización. Ahora ya traemos la parte responsable de promover la cultura del buen bebé y nos hemos apoyado con... Que ya lo hiciste en el segundo encuentro. Que ya lo hicimos en el segundo. Lo vamos reforzando cada vez más. Ahora ya nos está apoyando la Estrecería Cuauhtémoc de Montezuma con la campaña de No te hagas güey, donde va a estar dando información de esa parte. Y ahorita va a haber unos módulos de taxis para que vayan al evento a pie y puedan regresar en taxi. Las grandes cerveceras no los ven tampoco como competencia. Digo, ¿cómo es la dinámica? Mira, pasa algo curioso porque muchas de las grandes cerveceras han empezado a comprar micro cervecerías, precisamente como para incursionar en ese nicho de mercado, ¿no? Entonces ellas ven un gran interés ahí, ven que va creciendo. Pero se generan monopolios, ojalá se quedaran así como están, ¿no? Pues sí, ojalá que sí, pero bueno, pues cada quien toma sus propias decisiones de negocios. Pero yo creo que sí, finalmente somos competencia, yo creo que sí nos ven de alguna forma como competencia. ¿Cómo ha evolucionado el segmento del mercado de la cerveza artesanal? ¿Cómo sienten? Yo veo que está creciendo, pero ustedes en sus números, ¿qué les dicen? Sí, ha crecido, ha crecido y precisamente en el tercer encuentro es donde van a ver cómo ha sido la evolución de algunos cerveceros, citando a Libertad, citando a Pípila, o sea, algunos de todos ellos. Entonces en el tercer encuentro ahí van a poder encontrar a los que ya llevan mucho tiempo produciendo, pero también van a conocer, como precisamente lo dice Carlos, ¿no? Ahí van a tener su lanzamiento y también hay otros cerveceros que también van a presentar su producto. Entonces ahí en el encuentro va a ser interesante porque se puede ver la evolución y conocer a los nuevos... ¿Cómo está organizado? ¿Qué eventos va a haber? ¿Qué le ofrece al público? ¿De comer? ¿De entretenimiento? ¿Cómo están las cosas? Platícanos así, a grandes rasgos. A grandes rasgos, pues bueno, son 34 cervecerías que vienen de diferentes lugares del país, Morelia, Morelos, Aguascalientes, México, Baja California y, pues bueno, Guanajuato, que es la gran parte de la... de Michoacán también viene. Y bueno, ya las cervezas importadas que pues Bélgica, Alemania... ¿Esas las traen que...? Son importadores. ¿Representantes? Son importadores, representantes de ellos. Esa por la parte de los cerveceros. Pues también está la zona gastronómica, que pues como siempre hay una gran variedad. Choripán, tortas argentinas, salchichas, paella, pastillas... ¿Trocas de comida con los hot trucks? No, son puestos de varios de ellos. Y tenemos una zona para niños, que es la primera vez que nosotros tenemos una zona para niños, para que la gente pueda llegar y pueda dejar a los niños ahí un poquito, para que los dejen disfrutar, comer a gusto. También tenemos las charlas, que son... ahora son catas de divulgación cervecera, así le llamamos, que donde nosotros la intención es que se presente un estilo de cerveza, acompañada de la degustación... Dar información sobre eso. Dar información sobre eso, pero en ese momento que le den a catar las diferentes cervezas, del mismo estilo, pero de diferentes productores. Entonces, eso es lo que... Como una especie de concurso también. No entregan reconocimiento. No nos entregamos nada más que se les dice cuál es la diferencia. ¿No hay concursos así como los de los vinos, de cervezas? Sí hay. Sí hay. ¿Ustedes han participado? Hemos participado en Cerveza México, que es el más grande, importante aquí del país. Aquí está el... Hay otros en el mundo. O la Red Ale. Red Ale, de hecho, ganadora de medalla en Cerveza México. Pero ya hay como cuatro concursos aquí en México, todos avalados por la BJCP, que es una institución que trabaja a nivel mundial. Platícame de la Sierra de Lobos, qué novedades ahí, qué estás produciendo ahora. Tenemos tres estilos. ¿Esa no traes aquí? No, no, no la trajimos. Tenemos tres estilos, que es Red Ale, Blond Honey Ale, y una Stout con Cacao. Pues esas son las que traemos de línea y las que vamos a presentar en el encuentro. Y pues sí, ahorita, bueno, que se me da la palabra. Me gustaría invitarlos este 3 y 4 de septiembre en la velaria de la feria al encuentro cervecero del Bajío. La entrada tendrá un costo de 100 pesos. Incluye dos degustaciones de patrocinadores, que ahora ya los cerveceros artesanales han tomado el papel de patrocinadores y no las grandes cerveceras. Como por ejemplo, Cerveza Libertad, que es uno de los encargados de dar degustaciones. Cerveza Sierra de Lobos, Cerveza Guanajuato y Cerveza Pípila. ¿Cerveza Libertad? Sí, ya lo mencioné. Y incluye un vaso conmemorativo del evento. Bueno, y ahora platíquenme, ¿ya es negocio o sigue siendo hobby? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, yo creo que todos parten del hobby, ¿no? El hobby les permite a los cerveceros que van saliendo, pues, varias cosas, ¿no? Y la principal es aprender, ¿no? Aprender a hacer la cerveza, aprender el negocio. Y muchos dan el salto a, ¿cómo se llama? Ya una cervecería de alguna forma comercial. Empezar a vender producto. Libertad ha crecido, ¿no? Se ve más consolidada. Bueno, este año cumplimos cinco años que empezó el proyecto Libertad. Ya es, ya números negros. Este, bueno, eso hay que preguntárselo al contador. No, mira, ha sido un camino de verdad de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Pero el plan de negocios, pues, arroja buenas... Yo lo veo en muchos lugares de León, en muchos restaurantes, se mueven, centros comerciales también. Sí, bueno, aquí León, pues, es nuestro centro de origen, somos originarios de aquí de León. Este, aquí empezamos a comerciar las cervezas, aquí la gente nos empezó a conocer a nosotros. Quizá fuimos la primera o segunda opción disponible aquí en la ciudad. Y eso, pues, después de cinco años se ve reflejado en la aceptación del público, ¿no? Creo que hemos hecho un buen trabajo. Pero vienen ya en otros lugares. Las ciudades de México, por ejemplo. No, ya vendemos en varios estados de la República. Estamos desde Cozumel, nos vamos hasta Baja California, hasta Tijuana. Tenemos, no tenemos una presencia tan sólida como es en el estado de Guanajuato, pero bueno, ya nos pueden ir encontrando en algunos lugares de varios estados de la República. ¿Y ustedes dónde van a poder, dónde se va a encontrar esta cerveza nueva? Ya hemos estado charlando con varios amigos que cuentan con sus bares propios. Felipe también, que cuenta con su obra bar en Bocanegra. Y ahí es donde vamos a empezar a distribuir justamente con los primeros contactos que tienen estos espacios para poder dar a conocer la cerveza artesanal. O sea, probablemente Jaibol, Beer Box del Centro, Beer Box de aquí, León Moderno, La Cava Cervecera y algunos otros espacios del centro por la madera. Muy bien. Bueno, pues entonces 3 y 4 de septiembre, sábado y domingo, ¿desde a qué horas se puede llegar? Desde las 12 del día iniciamos el sábado. En la velaria de la feria. En la velaria de la feria. ¿Has venido cambiando lugares? ¿Esto es que para darle diversidad? ¿Estuviste en los cárcamos? Ha sido por el crecimiento natural. Y en la presa, ¿no? Sí. En el metropolitano. Ha sido por el crecimiento natural del evento. Ahorita la presa está inundada. O sea, ahí tendríamos que hacer una pool party, entonces ya no sería. Pero sí, ahí creemos que ya pudiéramos establecernos, ya que es un espacio muy grande, que es fácil acceso, tiene estacionamiento para suficientes autos, para 1.200 vehículos. Entonces no vamos a tener problema de estacionamiento, que era el otro problema que teníamos en las otras sedes. Pero ahorita ya iluminación, techado, entonces ya es. Pero si llueve no hay problema en la velaria. Si llueve no hay ningún problema. Entonces de las 12 del día a las 11 de la noche el día sábado, el día domingo de las 12 a las 10 de la noche los esperamos. Que nos den la oportunidad, como siempre, de probar las cervezas y que apoyen. Se puede probar, se puede comer y comprar también cervezas. Y comprar también. Muy bien. Bueno, y nos están dejando, aquí Felipe y los organizadores del evento, 10 boletos que vamos a organizar en 5 pases dobles. Para que 5 personas que nos hablen o nos conecten en las redes sociales. Vamos a manejar la promoción en el Facebook, también la anunciamos en el Twitter. En un momento más para que ustedes piden sus boletos. Vale la pena, siempre es su entrada en sus diálogos. Ya hay que estar pendientes de esto para sábado o para domingo. Bueno, pues gracias Felipe. No sé si quieren agregar algo más. La entrada es por el Boulevard del Niño, que está entre Explora y La Feria, para que no vayan a llegar por... Enferente del Teatro Vicentenario, por ahí. Digo, a un costado. Sí, es a un costado. Muy bien. Así es. Creo que todo el mundo identifica la velaria, más o menos bien. Es como por la parte de atrás de la velaria, ¿no? Sí, es por... Por donde montan el escenario. Donde está el arco de Explora, por ahí se entra. Y está el estacionamiento. Por detrás de Explora te sigues. Y de hecho es por una taquilla de la feria. Muy bien. Ahí es la entrada, para que no vayan a llegar por Francisco Villa, porque ahí no va a haber acceso. Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues yo agradezco y los invito igual a todos a que vayan allá a la velaria, a la feria, el sábado y domingo. Y pues ahora sí que se pasen un buen rato. Y a probar libertad. Muy agradable. Pues sí, igual muchas gracias por el espacio. Que siempre es un honor venir aquí. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Hay que promover, sobre todo, bebidas que se producen aquí localmente, que están tratando de explorar otros sabores y de hacer negocios locales. Y pues resulta interesante este sesgo que está tomando el consumo de cerveza. Además, insistir mucho en la parte del consumo responsable, que va a ser una de las temáticas del encuentro cervecero. Vamos a una pausa, regresamos.